¿Qué onda carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy amigos les traigo 4 jugos para sus teléfonos Android tipo shooter, un top que me habían pedido más o menos. Hace mucho que no traía uno de estos, espero que lo disfruten que como siempre todos los jugos van a estar aquí abajo en la descripción para que vayan por ellos y a darle que esto es moolet de olla. Killtroll Comenzamos el top con un videojuego de mundo abierto en el cual nuestro único objetivo es explorar el mapa lo más que podamos. En el camino nos iremos encontrando con algunos enemigos los cuales se van a defender y nos atacarán. Al principio está medio fácil porque te sale uno que otro pero mientras más vas avanzando te van saliendo de más montón y se vuelve un poco más complicada la cosa. Lo divertido es que mientras tú vas avanzando y explorando encuentras las casitas y en estas casitas encontrarás loot, entre ello nueva munición para tus armas que llevas de manera default y también nuevos ítems. Y esto es lo divertido, ir avanzando, encontrando los nuevos ítems para seguir avanzando y atacando a los enemigos. Básicamente es un juego de exploración combinado con shooter, pero como te dije el único objetivo es sobrevivir lo más que puedas y encontrar todo en el mapa. Calidad gráfica, gráficos medios tirándole a feos y en jugabilidad, joystick de movimiento, botoncito para apuntar, disparar, correr, saltar y agacharte. Recomendado este es el número 4. Chicken Gun ¿Quién se imaginaría a unas gallinas combatiendo entre ellas en una ciudad que ellas mismas armaron en vehículos y con todo tipo de ítems? Suena extraño pero este videojuego, literalmente de eso se trata, es una combinación entre un sandbox y un shooter en el cual disponemos de muchas modalidades de juego. Entre ellas captura la bandera, todos contra todos, modo sandbox, modo flying, partidas privadas y muchas otras modalidades de juego. Lo interesante es que estas gallinas pueden spawnear todo tipo de ítems por la ciudad, por ejemplo rampas, paredes, casas, vehículos, caballos, dragones y muchísimas cosas extrañas. Además de que tienen un arsenal bastante potente, según la modalidad pues será lo que tengas que hacer. Pero lo bueno es que lo puedes jugar con personas de todo el mundo en servidores que ya están creados, crear tus propios servidores y jugar con amigos. O incluso jugar offline y hacer tus propias construcciones y después jugar ahí. Es un juego bastante versátil que puede ser desde un shooter hasta un videojuego de carreras de autos, todo depende de ti y de tu imaginación. En calidad gráfica, gráficos medios, estilo low poly y en jugabilidad, joystick de movimiento, botoncito para atacar. Y como 3 o 4 botones que te sirven, uno para desplegar todo el inventario, mover los objetos que pones en el mapa y arrojar estos objetos. Todo funciona muy bien y es un juego sumamente divertido, recomendado. Ahora sí ya vamos con los shooters que normalmente todos imaginan cuando alguien les dice shooter de Android. Un videojuego con una ambientación un poco más realista y las modalidades de juego más clásicas de siempre. Batalla por equipos, todos contra todos, captura la bandera, carrera armamentista, desactiva la bomba y las más clásicas que ya te puedas imaginar. Es un videojuego bastante frenético y muy rápido en el cual se siente como esa emoción de un shooter. Entras a la partida bien rápidamente, luego luego te topas con 3 o 4 enemigos, los eliminas o te eliminan, vuelves a respawnear y sigues el combate, algo bastante rápido. Con el dinero que ganes en las partidas puedes desbloquear muchísimas armas diferentes y también algunos skins para tu personaje. Y algo importante es que no todas las modalidades de juego están desbloqueadas desde un principio. Primero tienes que jugar las básicas, subir de nivel y así es como vas desbloqueando las otras. Por supuesto que también puedes jugar con amigos por si te lo estabas preguntando. Calidad gráfica, gráficos altos, jugabilidad, los controles de cualquier shooter bien elaborado, además que puedes activar o desactivar opciones como el tiro automático y algunas más. Recomendado si quieres algo más pro, este es el número 3. Stand Off 2 Ya para cerrar este top tenemos uno muy similar al del puesto anterior que también intenta ser como muy realista y muy rápido. Pero con muchísima más dificultad, más jugadores y en contenido muchísimo, pero de verdad muchísimo contenido más. Incluso aquí hay algunos ítems que son legendarios, ítems comunes, ítems raros y tiene esas mecánicas del mercado de ítems en el cual algunos tienen más valor que otro y los puedes estar vendiendo y comprando. En modos de juego tenemos las modalidades de siempre de cualquier shooter profesional y además puedes crear tus servidores privados para que juegues solo con amigos. Su cualidad principal yo diría la dificultad y que las partidas son demasiado rápidas. Se siente la diversión pura de un shooter. En gráficos tenemos gráficos altos y en jugabilidad tienes buenos controles que funcionan bien y además tú puedes modificar el layout como tú mejor lo prefieras. Pero incluso tiene algunos atajos rápidos como por ejemplo tocar dobleves en pantalla para saltar. Y puedes configurar algunas de estas acciones rápidas porque como te digo este es un juego demasiado rápido y de mucha precisión. Perfecto para los pro gamer y un juego que sin problemas está a la calidad de otros como por ejemplo Call of Duty o PUBG. Recomendado al 100%, este es el número 1.